Yo creo que hay una genuina voluntad del presidente Petro de mejorar las condiciones sociales del país, pero los cambios son las reformas concertadas, no son los anuncios y no es la agitación. Hay una línea muy delgada donde se pudieron resbalar hasta escenarios de violencia. Convocar a la agitación en las calles no va a resolver los problemas reales. Los campesinos, los desempleados, los obreros necesitan soluciones y no agitación. Y las soluciones son cambios, reformas que mejoren las condiciones de trabajo, que le den seguridad social al que no la tiene, que le den un mínimo vital pensional a los 3 millones de ancianos que hoy no la tienen, el sistema de pilares sobre el que se ha avanzado mucho. Mi invitación es a mantener la calma en esta crisis, mantener el propósito de la unidad de la concertación y que en el Congreso se tramiten las reformas, la pensional en el sistema de pilares que avance en la reforma a la salud para construir sobre lo construido, que es como deben hacerse las cosas en democracia. Porque los gobiernos, y particularmente el Congreso, y yo soy el presidente del Congreso, deben estar abiertos a los 50 millones de colombianos. No se puede gobernar para un solo sector.